Como saben, ayer se reunió la Ejecutiva de Ciudadanos para ratificar nuestra posición respecto a la investidura. Y esta mañana también he podido hablar con Mariano Rajoy, con el candidato a la investidura, para trasladarle precisamente nuestra posición. Ese sí al desbloqueo, ese sí a España, ese sí a las soluciones a muchos de los problemas de los españoles. Por tanto, después de la decisión de la Ejecutiva ayer de ratificar con ese compromiso del Partido Popular de cumplir y llevar a cabo las 150 exigencias de Ciudadanos y teniendo en cuenta que va a haber más sí es que no es a la investidura del Partido Popular, pues finalmente nosotros ratificamos esa posición. Saben que después del intento de investidura fracasado dijimos que votaríamos que sí nuevamente una investidura si traía el Partido Popular más sí es que no es y si se comprometía a esas 150 reformas. Como han pasado ambas cosas, que hoy hay más sí es que no es, y tenemos también el compromiso del Partido Popular para llevar a cabo esas reformas exigidas por Ciudadanos a cambio de la investidura, por tanto Ciudadanos va a colaborar en el desbloqueo y va a liderar en definitiva una nueva etapa política en este país.